La mujer se cobra menos es sencillamente porque así lo decide ella, porque opta por trabajar, por ejemplo, media jornada, a igualdad de trabajo que un hombre, igualdad de salario. No les cabe en la cabeza que quieran las mujeres voluntariamente trabajar solo medio día, para estar así más con sus hijos o simplemente para atender a su casa o a su familia. Respecto a las cuotas, no conozco a ninguna mujer que haya tenido impedimentos por ser mujer. Somos iguales a los hombres y conseguimos aquello que nos proponemos, sin necesidad de tener que recibir auxilios especiales como son las cuotas. No podemos estar de acuerdo en establecer una cuota en órganos de dirección, por suponer un ataque a la dignidad de la mujer que parece necesitar, según ustedes, apoyo o auxilio para acceder a un puesto. Debe entrar quien valga por su valía y nunca por sus cromosomas. Gracias. 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 Gracias.